Más de 2.400 personas serán beneficiadas con la atención que brindarán en la Clínica Comunal en la Colonia El Manguito, en el Distrito de Delicias de Concepción, en Morazanzure, que el pasado fin de semana la Dirección de Obras Municipales inició la construcción. Como Dirección de Obras Municipales y en representación de nuestro presidente, nos encontramos este día acá para dar inicio a la construcción de la Clínica Comunal en la Colonia El Manguito. Un proyecto que consiste en la construcción de salas de consultorio médico general, un consultorio para odontología, también contará con un espacio de área de espera, farmacia, un proyecto que generará empleo local, beneficiando a más de 2.400 habitantes de la zona. En la actualidad, la población recibe atención médica en una casa comunal, por lo que en un predio de la zona comenzó el proceso de construcción de un moderno centro de salud, que contará con consultorios generales y de especialidades. Agradecer, verdad, a la Dirección de Obras Municipales, por estar trabajando de la mano con este gobierno local, lo que es el municipio de Morazanzur. Nos sentimos realmente muy complacidos, muy emocionados con todos los proyectos que se están dando en lo que son los 15 distritos. Esta es la quinta construcción en lo que respecta a materia de salud, ya tres clínicas inauguradas en El Divisadero, en Yamabal y en Yolequín. Una en construcción en Sensembra y esta quinta acá en lo que es Delicias de Concepción. Por su parte, la población que un día soñaba con tener un espacio digno y en el que recibieran atención en salud, se muestra muy agradecida con el inicio de este anhelado proyecto que tendrá consultorio de ontología, enfermería, farmacia, sala de espera, archivo y otros servicios. Pues es una gran alegría, es una gran alegría ver que va a iniciar el proceso, ver toda esta organización y darle gracias a nuestro señor presidente por siempre pensar en lo más alejado, verdad, en lo más necesitado. Y pues toda la comunidad está muy contenta, estamos esperando con ansia de que finalice la obra. En la clínica que la DOM inició a construir en Delicias de Concepción, ofrecerán atención a los residentes de los barrios La Flores, El Calvario, Comidera, Los González, Manguito, Los Majanos, Los Ventura, El Limón y otros de la zona. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.